Buenos días, he concierto de la licenciada Melisa Tregasca, director del sistema diestatal. Gracias por ver el video. Buenos días, he concierto de la licenciada Melisa Tregasca, director del sistema diestatal. Irma Concepción Martínez Martínez, beneficiada con el taller de orientación alimentaria. A continuación tenemos las palabras de bienvenida. Nosotros, y por un futuro mejor para nuestra comunidad escolar, reafirmamos nuestro compromiso para seguir con responsabilidad. Tienes el estante de la ruta mayor, uno de los benditos que están por aquí, asciéndenos por aquí. No me quedo con las ganas de nada, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.